Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy viernes, acompáñeme a conocer el siguiente corte informativo que hemos preparado para usted. En el presupuesto de egresos de la Federación 2017, a Chiapas se les disminuirá 5.200 millones de pesos de su presupuesto previsto para el próximo año, informaron legisladores. En su informe trimestral, el Banco de México dio a conocer que las remesas captadas por chiapanecos en Estados Unidos de enero a septiembre del 2016 alcanzaron los 8.000 millones de pesos. Este sábado 12 de noviembre se celebra el Día Nacional del Libro, fecha instituida en 1979 por decreto presidencial en honor al natalicio de la poetista mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. La estructura arquitectónica del Palacio de la Zona Arqueológica de Palenque será sujeta a un plan de restauración y conservación por un equipo de especialistas y estudiantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El oficio de cartero evoluciona conforme a la tecnología y este sábado 12 de noviembre se celebra el Día del Cartero como un reconocimiento a la obra social que realizan estos trabajadores. En información nacional, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, agradeció a la Cámara de Diputados la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. En Cultura, la noche del jueves iniciaron las actividades del XIV Festival Cervantino Barroco. En esta edición incluye cerca de 135 actividades en diferentes escenarios de San Cristóbal de las Casas. Hasta aquí la información más importante del día de hoy. Les recuerdo nuestras redes sociales, todas como 10 Noticias. Que tenga un excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!